¡Qué frío se siente aquí en mi alma! Hoy que estoy sin verte, qué suerte, pues ciertamente no sé qué pasó Y hoy sufro, te busco por todas esas calles sin parar Y nada, regreso Y nuevamente vuelvo a confesar a mi almohada Que te quiero Y eso no lo puedo ya ocultar Por nada Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo Hasta cuándo voy a estar tanto así Soportando Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo o nos decimos adiós Pero hasta cuándo voy a estar sin tu amor Hasta cuándo, hasta cuándo voy a estar tanto así Soportando Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo o nos decimos adiós Antes que caiga la noche, quiero oír tu voz Quiero saber si aún te tengo o nos decimos adiós Cuando sea azavier, quiero oír tu voz